... Ministro, ¿usted se queda o lo...? ¿Usted quiere que me rajen? No. Dígame si me apuro a terminar. Prat-Gay se va del gobierno. El tema del endeudamiento es un tema que debemos seguir muy rigurosamente porque se está generando una bomba de tiempo. El gobierno de este año ha conseguido 50.000 millones de dólares de financiamiento externo y el año que viene piensa ir por otros 50.000 millones de dólares más. Hoy, 17 de octubre, también nos estamos endeudando en pesos en la República Argentina. Vos nos que se emiten hoy. Vos no comés, vos no estudiás, vos no trabajás. Bueno. No sé, 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 no sé. Un millón de empleados públicos, que uno podría decir que en cierta medida representaron un seguro de desempleo encubierto. Hoy, el dueño de una empresa está, digamos, forzado a cerrar la presión e invertir en Levacs. Con este costo laboral que generan los impuestos, con estas regulaciones, es muy difícil. Se va un ministro que hizo un ajuste y muy probablemente venga un ministro que haga un mega ajuste. Un programa con el fondo sería, finalmente, el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts. Figura en la lista de compradores de dólar futuro, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. También Caputo, quiere decir que compradores de dólar futuro se afirman en el gobierno de Mauricio Macri. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy claro todo. Me quedé sin el momento whisky, pero bueno. Bueno, la próxima venís al whisky. Perfecto. Gracias. Ya volvemos con Nico.